¿Qué tal camaradas? ¡Séan ustedes bienvenidos a un nuevo DJ Vlog! Desde aquí, desde la Soundcheck Expo 2019 En el World Trade Center de la Ciudad de México Yo soy su DJ Muñeco Y sean todos ustedes bienvenidos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!